También tenemos el efecto tablero de ajedrez en dos caras simplemente, ¿vale? Vamos a verlo, es muy sencillo también el algoritmo, es R2, U2, L2, abajo dos veces. Repetir esto tres veces, R2, U2, izquierda, ¿vale? Abajo. Repetimos tercera vez, R2, U2, L2, abajo, ¿vale? Y entonces tenemos el efecto de ajedrez en delante y detrás. Bueno, vamos a ver ahora otro un poco más difícil, más difícil en el sentido de que no tiene ninguna relación los pies, el algoritmo, los movimientos, pero bueno, queda bastante chulo. La serpiente o la anaconda. Vamos a ver... Izquierda, arriba, atrás, arriba, derecha, izquierda, atrás, derecha, al frente, atrás, abajo, derecha. Abajo inversa y al frente inversa, ¿veis? Y nos queda este camino tan chulo. Vamos a hacer otro más sencillo del cubo dentro del cubo, el algoritmo también no es que sea muy intuitivo, pero bueno, vamos a verlo. Es F, L, F, U', R, U, F2, L, F2, L, F2, U', L', detrás, abajo, detrás, L', L, F2, L, F2, y arriba, ¿vale? Y entonces queda así. El otro nos quedaba esta pieza también girada y por el otro lado exactamente igual. No es que sea muy intuitivo, pero bueno, pues se lo mire y ya está. Bueno, y el último, pues es este, una especie aquí de esquinas de Y, no lo sé, una hiería que aparece, ¿vale? Y las esquinas están intercambiadas. ¿Cómo se hace? Pues ahora lo voy a hacer. Realmente todos estos algoritmos que hemos visto, si se aplican la primera vez, cogen esta forma, si se aplican la segunda vez, hacen una forma parecida y también movida, y al hacerlo tres veces, vuelven como al principio. Realmente son un treciclo. Vamos a verlo, vais a verlo, vamos a verlo con este, vamos a aplicar el algoritmo para que lo veáis, como esta Y se transforma en otra Y. Y vamos a aplicar el algoritmo para que lo veáis. B', U, F, U, F, U, L, B, L, 2, B', U, F', L, U, L', y B'. Bueno, pues este ya lo debía de tener hecho en la segunda parte y se me ha vuelto ya normal. Bueno, pues simplemente comprobar que vierais esto, que haciéndolo un número determinado de veces el algoritmo, pues vuelve a su posición normal el puzzle. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado, que a lo mejor lo he hecho muy deprisa, muy despacio, pero le das al pause, hay una tecla abajo aquí en el YouTube que le dais al pause y entonces podéis ver lo que tengo escrito allí y lo seguís con tranquilidad. Era por no hacer muy largo el vídeo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguno más me lo decís y pongo el vídeo o no para documentarlos. Venga, gracias por verlo. Gracias. Gracias. Gracias.